¡Hola, Pororo! Pororo, ya viene de un lugar Nevado todo está Siempre va, muy feliz ¡Qué aventura ahora nos esperará! Pororo, vamos afuera Pororo, pororo, pororo Pororo, 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 pororo Es hora de jugar Con amigos estar Siempre va, muy feliz Pororo, 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 pororo Pororo, rescaten la isla, porón, porón En algún lugar del vasto y profundo mar azul Hay un lugar cubierto de hielo y nieve llamado Isla Porong Porong ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Bobby! ¡Ya has pescado muchos! Sí, eso creo ¡Está nevando! Un extraño barco se ve en el horizonte Es un... barco pirata No se ve nada por tanta nieve ¿Seguro de que vamos en la dirección correcta? Bueno, no puedo ver bien ¿Qué? Sí, claro Vamos por la dirección correcta ¿Seguro? Así que finalmente vamos a pisar la isla del tesoro Pero, ¿por qué hace tanto frío? Creí que sería cálida Bueno, verá... ¡Tierra en la vista! ¿Tierra? Veamos Se ve diferente al mapa Es extraño Déjeme ver ¡Oh! Se ve que ha animado mucho No importa, es el lugar, ¿cierto? ¡Todos a cubierta! ¡A los otros! ¿Ya están todos? ¡Sí, capitán! Dentro de poco, finalmente desembarcaremos en la isla del tesoro ¿Qué pasará cuando encontremos al tesoro? ¡Seremos ricos! Música para mis oídos Prepárense para desembarcar ¡Sí, capitán! ¿Otro pez? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un congrejo! ¡Oh! ¿Cómo te atreves a pincharme? ¡Oh! 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 ¡Se escapó! ¡Poppy, mejor vámonos! ¡Loopy nos espera! ¡Así es! ¡Bien! Creo que con esto bastará ¿Quieres que cante mientras caminamos? ¡Ok! En el mar ancho y profundo En alguna parte de... ... ... ... ¿Este lugar tiene un tesoro escondido? Seguro que sí. ¡Capitán! ¿Qué? Encontré unas huellas extrañas. ¿Huellas? ¡Sigan el rastro! Se lo dije. ¿Por qué se ha pasado? Muchísimo. ¡Nas muertes va por acá! Apenas hallemos el tesoro, saldremos de aquí enseguida. ¡Esta vez sí te voy a ganar! ¡No lo creo! ¡No voy a perder! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Detente ahí. ¡Fran, Fran! ¡Oh! Robi, asalgo el cubo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso otro? ¡Crank! ¡Lo logramos! Disculpen. ¿Quién es? Somos un grupo de exploradores. ¡Ya, levántense todos! ¡Sí, Capitán! ¿Exploradores? Vámonos, chicas. ¿Quiénes son estos niños? ¿Seguro que estamos en la Isla del Tesoro? Bueno, en realidad, Capitán, creo que no. Por otro lado, podríamos vender a esos niños como esclavos y ganar algo de dinero. Sí, podríamos. ¡Atrápelos! ¡Oigan, chicos! ¡Deténganse! Ustedes, mocosos... ¿Qué? Oigan, niños. Dígame, ¿cuántos más de ustedes hay en la isla? ¡Ah! Si vienen a mi casa, podrán conocerlos a todos. ¿Seguro que todos sus amigos son igual de agradables? ¡Ah! ¿Y podemos ir a conocerlos? ¡Por supuesto! ¡Krank! ¡Krank! ¡Estupendo! ¿Pero... ¿Qué es esto? ¡Nada! Mmm... Mmm... Oh, no. Ororo llevará a los piratas a su casa. ¡Esta es nuestra casa! ¡Krank! ¡Krank! ¡Ya llegamos! ¡Krank! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Ya regresaron! Se hacía tarde, así que comenzamos a cocinar. Hoy tenemos invitados. ¿Invitados? ¡Hola! ¡Hola! Son exploradores y querían conocerlos. ¡Krank! ¡Sí! ¡Oh, ya veo! ¡Hola a todos! ¡Hola, sí! ¿Qué es ese delicioso aroma? Estoy preparando pan. Estarán listos para comer en un momento. Mientras esperamos cantaré una canción genial. ¡Sí! Po po po.. ¡Pororo po 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 po! ¡El mundo salio! ¡Zé feliz, sé cómo Lupi. ¡Y saluda con amor! ¡Todos, todos, muy contentos! ¡Y con emoción! ¡Saluda en nuestro amigo! ¡Con amor! Paraamis, 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 paraamis. Cosas buenas vendrán, pues lo malo quedo atrás. Cosas buenas y agradables pasarán de ahora en adelante. ¡Sí! ¡Sí! ¡El pan está listo! ¡El sello está delicioso! ¿Pororo pasa algo? Mejor me voy al baño. Ok. Me duele la pancita. Díganme, chicos, ¿son los únicos que viven aquí? Sí. Y Tom Tom que vive en una montaña muy lejana. Sí, es muy lejana, olvidado. ¿Qué? Nada. En agradecimiento por sus alimentos, les mostraremos nuestro barco. Pero lo siento, estoy ocupada. ¿Ah, sí? Si Lupin no puede hoy, entonces todos deberíamos ir otro día. ¿Qué fue eso? Deberían hacerle caso a sus mayores. ¡Todo el mundo afuera! ¡Vamos, deprisa! Parece que el niño pingüino no está. Se fue por allá hace un momento. ¡Ve a atraparlo! ¡Oh, sí, señor! ¡Salió por la ventana! ¡Oh, ratas! Creo que el pingüino se escapó, capitán. Perdimos a uno. ¡Nos llevaremos al resto! ¡Andando! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, muévanse! ¡Andando! ¡Viven! ¡Muévanse, niños! Esta de ahí es mi casa. ¿Puedo ir a recoger algo? ¡Claro que no! Quería enseñarles algo muy valioso, pero si no quieren... ¿Qué? ¿Y qué es? Es mi tesoro. ¿Tesoro? ¡Ve con él! Sí, capitán. Muévete. Ok. Ahí está. ¿Qué es eso? Déjame enseñarte. Presta atención. ¿Y ya? ¿Pero qué es eso? Un aparato que se usa para escapar. ¿Qué? Ven acá. Ven acá. Solo espera que te atrapes. Nunca me atraparás. ¿Qué haces? ¡Vamos! Atrápame si puedes. Te tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aléjate, párbaro! Tienes agallas, chico. ¡Atrápen a ese zorro! ¡Un orden! ¡Ojo! ¡Ojo, Eddie! ¡Ojo! ¡Ojo, detente! ¡Ojo, detente! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve acá! ¡Chicos! ¡Vendré por ustedes! ¡Detente! ¡No puedo ver! ¡Sí! ¡Se escapó! ¡Y se hacen llamar piratas! ¡Deprisa! ¡Vamos a la nave! Los piratas llevaron a los niños a su barco ¡Suban rápido! ¡Poppy! ¿Qué es lo que nos va a suceder? ¡No te preocupes, Lupi! ¡Los chicos vendrán! ¡Eso no pasará! ¡Encierrenlo, capitán! ¡Adentro, mocosos! ¡Clank! ¡Clank! ¡Ahora compórtense! ¡Clank! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí, capitán! ¡Ah! ¡El barco se mueve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está salvo! ¡Pororo! ¡Gracias al hielo! ¡Los metieron a todos en ese barco! ¡Debemos rescatarlos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Papá, Pepe! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un...! ¡Los niños vienen hacia nosotros en un avión! ¿Dicen que unos niños vienen en un avión? ¿Niños? Esos deben ser... ¡Son los chicos! ¡Eddie! ¿Puedes verlos? Aún no. ¡Cuidado! ¡Malocosos malqueodos! ¡Oh! ¿Dónde están? Me acercaré un poco más. ¡Allá! ¡Los veo! ¡Nos dieron en un ala! ¡Niños regresamos por ahora! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡El avión regresó a la isla! ¡Espero que Pororo y Eddie estén bien! ¡Oh! ¡Cram! ¡No llores, ánimo! ¡Cram! ¡Cram! ¡Oh! 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 ¡Creo que lo resistirán! Mientras tanto, Tong Tong vino a visitar a Eddie ¡Eddie! ¿Eddie? ¡No hay nadie! ¿A dónde se fueron todos? Ese parece el avión de Pororo Hola, chicos ¿Dónde estaban metidos? ¿Qué? ¿Todos fueron secuestrados por piratas? Sí Intentamos rescatarlos, pero esto fue lo que pasó ¡Voy a atrapar a esos piratas! ¡No, no vayas! ¿Por qué? Si vuelas hasta allá, los piratas te verán Y podrías poner a los demás en peligro Entonces, ¿qué haremos? ¡Tengo una gran idea! ¿En serio? ¿Y cuál es? Pasó el día Y a la mañana siguiente ¡Yo iré! ¡Ahí está! Ahora, Rudy ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Roddy! ¡Buen trabajo, Roddy! Un poco más arriba ¿Qué? Todo parece en orden ¡Pero qué rayos! ¿Qué hace esto aquí? Los niños están dormidos ¡Ay! Seguro no es nada Bien ¿Crees que esto va a funcionar? Sí No podrían vernos si vamos bajo el agua Pero no eres bueno nadando Tengo puesto mi traje de buceo Y si estoy en peligro, tú me ayudarás ¡Por supuesto que sí! Entonces estaré bien ¡Vamos! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Volveremos! Bien 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 ¿Estás mejor? Sí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aprésúrate! ¡Vamos! ¡Oh, mi traje no funciona! ¡Pororo! ¡Mi traje no funciona! ¡No puedo respirar! ¡Tengo que subir por aire! ¡Déjenos ir, por favor! ¡Se los suplico! ¡Tenemos que alcanzar a nuestros amigos! ¡Unos piratas los secuestraron! ¡Si no vamos a ayudarlos, estarán en peligro! ¡Por favor, déjenos ir! Mi traje de buceo se rompió. ¿Les importaría...? ¿Llevarnos hasta el barco pirata, por favorcito? ¡Ahí está! ¡Gracias, señor tiburón! ¡Lo logré! ¡Lo logramos! ¿Qué haremos con los niños que capacitan? Ni idea. ¿Quién sabe qué tiene en mente el Capitán? Aquí no están. Aquí tampoco. Bajemos las escaleras, ¿sí? ¡Ah! ¡Lo siento, Capitán! ¡Lo siento, Capitán! ¡Ah! ¡Quiero chocolate! ¿Eddy? ¡Eddy! ¡Eddy! Aquí está la llave. ¿Qué fue eso? No era mi intención despertarlo. Lo siento mucho, señor. Tenía un sueño bonito, ¿sabes? ¡Tú eres! ¡Hasta luego! ¡Mocoso, detente малень! ¡Vamos, chicos! Gracias, por hora. Tenemos que salir de aquí. ¡Mocoso! ¡Dije que alto! ¡Haz, sed! ¿Qué haces? ¡El zorro! ¡A correr! ¡Atrapa a ese mocoso! ¡Oh, sí, Capitán! ¡Cuidado abajo! ¡Vámonos! ¡Ténganse a perseguirme! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eddie! ¡Hola, chicos! ¡Me alegro tanto que estén bien! ¡Ahí están! ¡Ahora corran! ¡Atrápenos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Oh, no! ¡Van a capturar a Pororo y sus amigos! ¡Intentar rescatar a sus amigos es admirable! ¡Pero hasta aquí llegaron! ¡Jejeje! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡Mi nombre es Tom Tom, el dragón de la justicia! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Vine a rescatarlos! ¡Fuego! ¡Sí, Fuego! ¿Fuego? ¡Fuego! ¡Sube! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Dispárenle! ¡Ya me iba, pero ustedes lo pidieron! ¡Adiós para siempre! ¡Ya se fue! ¡No es momento para relajarse! ¡Oh, no! ¡Abandonen la nave! ¡Yo primero! ¡Tú, bueno! ¡Para la meta! ¡Suéltame! ¡Ya, ya casi llegamos! ¡Podemos aterrizar por allá! ¡Sujétense fuerte! ¡Oh, no! 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 ¿Cómo podemos agradecerte, Tom Tom? Si no fuera por ti, estaríamos en problemas. ¡Oh, no! Deberían agradecerle a Fororo y a él. ¡Oh, no! ¡No fue nada! ¿Eh? Fue algo difícil y peligroso, pero los amigos se cuidan unos a otros. ¡Muchas gracias, chicos! Afortunadamente, Fororo y sus amigos están sanos y salvos. Pero, ¿qué les pasaría a los piratas? ¡Ay, colmillos! ¡Mira lo que le hicieron a mi barco! ¡Tengo tanta rabia! Al menos tenemos un bote salvavidas, Capitán. Sí, al menos. ¡Ah! ¡Reme por sus vidas! Parece que los piratas tuvieron su merecido. Recuerden que nunca hay que portarse mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pororo juega y Cronk se enoja. Bobby el fuerte y Harry el pequeñito amigo son. Eddie el listo, Roddy el confiado. Lupi, la tímida y la alegre Patti, amigas son también Aunque seamos diferentes todos somos muy amigos Si peleamos en un ratito ya pasó Somos amigos en las buenas y en las malas hasta el fin Amigos hasta el fin Somos amigos en las buenas y en las malas hasta el fin Amigos hasta el fin Amigos hasta el fin Amigos hasta el fin